México ha sido durante mucho tiempo un destino de vacaciones popular para los norteamericanos. Pero también está ganando popularidad entre los visitantes europeos que desean disfrutar de la luz del sol aparentemente interminable, los magníficos paisajes y las hermosas playas de arena del país, sin mencionar su asombrosamente rico pasado cultural. La rica cultura del país, una fascinante mezcla de pueblos indígenas e influencias coloniales españolas. Se refleja en todo, desde las delicias culinarias del país hasta sus vibrantes tradiciones musicales y bailables. También es un país rico en flora y fauna, gracias a sus muchas zonas de temperatura, que van desde desiertos secos hasta exuberantes selvas tropicales. Número 10. Oaxaca. Oaxaca, la capital del estado del mismo nombre. Es una de las ciudades más populares para los viajeros interesados en experimentar, la auténtica cultura mexicana. La ciudad, que combina características indígenas y españolas, ha escapado en su mayoría a los proyectos a gran escala que han surgido en varios de los otros sitios turísticos importantes del país. Número 9. Guadalajara. Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, es la segunda ciudad más grande de México y ha conservado con éxito su combinación distintiva de influencias coloniales y nativas tapatías. Guadalajara es conocida por sus amplias avenidas rodeadas de pintorescos parques y grandes edificios antiguos con un toque europeo, y es un punto de acceso de la cultura tradicional mexicana. Desde la música de mariachi que parece emitirse por todas partes, hasta los hermosos edificios antiguos con un toque europeo. Número 8. Iztapa y Sihuatanejo. Si bien no hay duda de que los complejos turísticos de playa más grandes de México tienen su atractivo, también hay mucho que decir sobre visitar algunos de los muchos lugares de vacaciones más pequeños del país. En la costa del Pacífico, las ciudades de Iztapa y su vecino, el antiguo pueblo pesquero de Sihuatanejo, mucho más pequeño, son dos de los mejores. Número 7. Guanajuato. Guanajuato es una ciudad que exige ser conocida caminando. Visitar las numerosas plazas de la ciudad. En particular el encantador Jardín de la Unión. La plaza principal de la ciudad con su espléndida arquitectura antigua, es una experiencia particularmente placentera. La hermosa y antigua iglesia de San Diego y el grandioso Teatro Juárez, así como fuentes y jardines llenos de flores, cafés y restaurantes, los vas a encontrar durante tu recorrido. Número 6. Chichen Itza. Chichen Itza, la majestuosa metrópolis maya, es uno de los sitios arqueológicos más visitados de México, así como uno de los más grandes y mejor conservados. Hay varias razones para visitar este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El grandioso castillo, comúnmente conocido como la Pirámide de Kukulcán, es una visita obligada aquí. Número 5. Ciudad de México. La Ciudad de México es la capital del país y la sede del gobierno, así como uno de los destinos de viaje alternativos más populares del país, gracias a sus numerosos museos, galerías de arte y atracciones de clase mundial. La mayoría de los lugares importantes de la Ciudad de México se encuentran a poca distancia de la Plaza de la Constitución, la concurrida plaza principal de la ciudad, incluyendo el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y el Templo Mayor con sus reliquias aztecas. Número 4. Mazatlán. Mazatlán es una ciudad turística mexicana ubicada en la costa del Pacífico en el estado de Sinaloa. Su malecono paseo marítimo, que tiene una longitud de más de 20 kilómetros, está bordeado de playas de arena. También Mazatlán es muy reconocido por su pesca de altura. El Teatro Ángela Peralta, la Plaza Machado, sus pintorescas y coloridas casas coloniales y la imponente Basílica de la Inmaculada Concepción, son características del siglo XIX del Centro Histórico de Mazatlán o Viejo Mazatlán. No te puedes ir sin saborear su excelente cocina de mariscos y dar un paseo por el malecón en las mundialmente conocidas pulmonías. Número 3. Cabo San Lucas. En el extremo sur de la hermosa península de Baja California, Los Cabos es uno de los principales destinos de playa de México, compuesto por un gran tramo de costa que se extiende desde las localidades de Cabo San Lucas y San José del Cabo. Es conocido como el Corredor Turístico de Los Cabos. Este tramo de 29 kilómetros de playas vírgenes atrae a visitantes de todo el mundo por sus aguas cristalinas, buceo, snorkel y pesca. Número 2. Puerto Vallarta. Otro de los destinos de playa cada vez más populares de México es la ciudad costera del Pacífico de Puerto Vallarta. Para aquellos a quienes les gusta vacacionar, a un ritmo un poco más lento, la ciudad también cuenta con muchos lugares para comprar artesanías o simplemente pasear por agradables andadores junto a la playa con sus numerosos espacios verdes y esculturas. Número 1. Cancún y Riviera Maya. A lo largo de un hermoso tramo de costa, en el Golfo de México, se encuentran los destinos turísticos de Cancún, Playa del Carmen, Tulum y la isla de Cozumel. En conjunto, estos se conocen como la Riviera Maya. Esta magnífica área a lo largo del extremo oriental de la península de Yucatán atrae a unos 6 millones de visitantes cada año, generando en el proceso enormes ingresos turísticos. A lo largo del extremo oriental de la península de Yucatán A lo largo del extremo oriental de la península de Yucatán